Hola que tal señores como están espero que estén bastante bien Ay se me fue el gallo horrible Señores estoy afónico la verdad es que ando algo enfermo en la garganta Últimamente desde que me mudé estoy bastante enfermo Pero hoy no voy a prolongar tanto tanto el intro De hecho tiene bastante tiempo que no hacemos video reacciones Hoy vamos a reaccionar a las 50 mejores jugadas señores De las ALGS de este último mundial que hubo de Apex Legends Es un video casi de 20 minutos Así que no sé si lo voy a dividir en dos partes O lo voy a poner en solo una parte Pero de que hoy reaccionamos a todo Hoy reaccionamos a todo Recuerda que siempre hacemos streams por Twitch Casi todos los días a partir de las 7 de la noche hora México Estamos ya aquí en una de las 50 jugadas Este video lo pueden encontrar en Apex Legends Global Series Que es el canal oficial donde suben todas las jugadas De Apex Legends en los torneos oficiales Ahorita no van a haber torneos oficiales tanto tiempo Pero si van a haber torneos oficiales durante toda la época del año Vamos a ver este video señores a ver que tal está Esta jugada fue la de La de como ganaron el mundial Increíble aquí Y gana Esta fue la jugada cuando ganaron A ver la gente Hay mucha gente que no sabe Y piensan que De hecho me tocaron que amigos decían Que estos muchachos eran como que nuevos No Es Dark Zero Dark Zero Ganó también las playoff de Polonia O sea van dos lands que se hacen después de la pandemia Y Dark Zero lleva ganando las dos lands Entonces significa que De verdad Están muy 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 cabrones Para ganar dos campeonatos Gliderson es una bestia Una bestia con control ¿Se dieron cuenta de ese armor swap? Vean ese armor swap de Gliderson Es literalmente un armor swap en movimiento Vean Vieron parece hasta que Parece que es hasta de PC Mira el pusheo Adiós Valis Adiós Vice Adiós Yuki Estamos hablando que estas jugadas Son como jugadas de círculos finales Y ganar una partida Oh este es A ver Stop Ganar una partida en el mundial Es una bestia O sea Estás jugando contra lo mejor De lo mejor que existe en el mundo ¿Sabes? Y esta play de Presley Contra Albrelalie Zach Mazur Y Stay Naughty Si no me equivoco Es una bestialidad de jugada Vean Vean Wigman Adiós Zach Mazur Ahí Vean Ah no fue Golden Fue Golden Vean a Golden Pum Adiós Albrelalie Pum 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 Y se lleva A Stay Naughty Golden sacándose Un 2v1 Contra Contra quien no lo sepa C9 En unos playoff Fue un Fue el equipo que conseguió Mucho más puntos Eh Ya tiene como unos 6 meses Y los 3 son jugadores De calidad O sea Son Wow Es increíble Demande Mande Mande es un jugador De mucho cerebro Pero no No Vean Vean como está haciendo daño Sin siquiera Generar problemas O sea Él no se está metiendo Literalmente Al Al problema O sea Está como Digo Digo se lo llevan Pero se llevó Como 3 kills Estamos viendo El CEO Imperial Hall Imperial Hall Ahí Rompiendo Solo están en dúo Top 6 Tienen que holdear a ese top Wow Están haciendo una bestialidad Ahí ellos Uy Sacaron muchísimas kills Ahí Ahí Ah Knock 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 Doplex Doplex Una bestia La gente que no sepa Skiddle Cakes Este muchacho Este Este Caustic Este Caustic Era jugador de control Ahora es jugador de mouse Y está en un mundial O sea Increíble Lo que logró hacer Cambiándose de periférico Con control era bueno Pero creo que con mouse Es mucho mejor Es un jugador mucho más completo Bueno Seguramente se van a burlar De duplex Porque está gordito Pero pues Es una bestia Ya saben Yo creo que en el juego En el gaming Independientemente De tu aspecto Tu etnia Tu color Lo que importa Es como te desenvuelves En el juego Ya saben Entonces Hablar de las cosas personales Está Está de más De hecho hubieron muchos memes Que le estuvieron haciendo a Haki ¿Sabes? Que diga A duplex Pero duplex es una bestia El jugador Podrán decir que es gordito Lo que quieran Pero pues nadie va a lograr Hacer lo que O sea Nadie de los que estamos viendo esto A lo mejor podamos lograr Lo que él hizo O sea Llegar a un mundial Y Y arrasar Y en los playas pasados Igual arrasar Increíble Que buena jugada De hackies Del techo Skill Cakes 1v1 Contra Vibes Oh Entró la Skill Es que Es que Skill Cakes No falla Bros Skill Cakes No falla Bros O sea Entra la bat Literalmente Bro Skill Cakes No falla Bros Duplex Se llevan a duplex Ya Y es sin bajarse O sea Tienes que estar pensando Como en 10 mil cosas A donde moverte A donde derrota el círculo Quien sigue vivo A donde disparar A donde ayudar a tu equipo Dream Fire se la lleva Son como puras jugadas De círculos finales Que están buenas ¿Saben? Están buenas Porque a ese nivel Está Furia Yo no sé si no íbamos a ver Una jugada de Furia Pero yo creo que Furia Ha sido uno de los equipos Súper Súper Más trascendentales En este torneo Siento que Que Furia Jugó un torneo Literalmente como Si estuvieran en públicas Se llevaron a óptica Todo No Que es Skill Cakes Y a doplex Lamentablemente Furia no pudo ganar Porque las reglas Son claras Les cancelaron Y es Furia Sí, claro Es que Watson No falla Perros Es que Watson No falla Perros Watson está Perro Nuestro señor Albrelulu Señores Cuatro Squads Círculo Final Rotación Final Un minuto Con cincuenta Buen call Buen call Juega en el domo No sé si era No sé si era Necesaria la cúpula Pero Van contra Imperial Pero estaban peleando Seguramente ganan ellos Esas PKs que pegan De dieciocho Y ganaron Y Clown Knight Gana Mucha gente pregunta A ver Mucha gente pregunta ¿Por qué? Porque veo que mucha gente No sabe A ver ¿Por qué Albrelulu es de TCM? Si TCM ¿Cómo se llama? Tiene Imperial Jali a ellos Bueno Ya tiene años Bueno un año Que Albrelulu Abandonó TCM Para probar con otros equipos Pero él sigue firmado Por la organización Como jugador competitivo Tú como jugador competitivo Puedes jugar con tu org O puedes jugar con cualquier equipo Al final de cuentas Depende de tu contrato Pero los earnings que recibas Qué buen spot tienen Es que TCM TCM siempre ha conseguido Unos spots Pasadísimos de lanza Muy buena jugada Muy buena jugada Ese árbol literalmente les dio Es que llegar hasta ese punto Donde Tienes que Donde tienes que Predecir todo No pudo No pudo No pudo No pudo Pero pues Lo intentó Creo que era FUNFP El que estaba ahí Este es solo viendo Un TikTok Yo sé que a lo mejor Están viendo como El final de las partidas Dicen Oye pero pues Eso está bien fácil De hacer Pero yo siento que Hasta cierto punto Todo lo que Conlleva Lo más complicado Lo que conlleva El llegar hasta ese Ese momento De las rotaciones El no engage Algunas cosas No pelearlas El si pelearlas El que a lo mejor Te pegaron dos equipos Todo lo que conlleva Llegar hasta ese punto Yo creo que es muy importante A veces no se aprecia En estos videos Todo el esfuerzo Que hay de trasfondo Para poder llegar Hasta esta parte Pero sin embargo Es una bestia Son una bestia Saben O sea Cero Cero es una bestia Con el Kriber Señores Dark cero Los actuales campeones Buena jugada Ahí Dark cero ahí Batallando Muy buena Pique De Sharky Y Opti Gaming Ganó Cómo le hizo Quién sabe Quién sabe Cómo le hizo Muy buena Kill de Senial Senial Se rifó Una pique De Skiri Muy buena 100 tips Se lleva Una partida Es que debió haber sido Súper intenso Yo no pude ver El mundial en vivo Y si Voy a estar reaccionando Creo que muchos videos De los que vamos a tener ahorita Van a estar reaccionando A este tipo de cosas Qué jugada de hackys Qué Double knock De hackys O sea Hacerle un 2B1 Hacerle un 2B1 A un equipo Profesional Ser una bestia ¿Sabes? O sea Un 2B1 A un equipo Profesional Creo que este Este es hackys No es yuki Qué bestia Qué bestia Qué bestia Pulverix No es cierto Lo que hizo No es cierto Se les coló Crazy Racoon Increíble lo que hizo Increíble Es que vea Cómo no falla Vea Jugadota De dogma Que le hizo Bajar de aquí A Leogri Jugadota Jugadota Y ganó Godfire Qué buena Yo no sé Hacer esas cosas De jugar De jugar Tarde Yo la verdad No sé hacer Hacer esas plays De jugar Tarde Pero bueno Vamos a la mitad Del video Aquí vamos a dejar Esta parte Del video La verdad Increíble Estas 50 jugadas Que acabamos Bueno 25 jugadas Que acabamos De ver Del mundial Deja tu like Comenta aquí abajo Para ver las otras 25 Recuerda que puedes Venir a ver el video A la página oficial De Apex Legends Por si no quieres Ver la segunda parte Aquí en el canal Pero con cualquier cosa Si la comentas aquí Pues me ayudarías Bastante Cuídense mucho Los amo a todos Y